Música Estoy en la librería desde que se fundó, que fue el 29 de abril de 1999, ya cumplió 10 años la librería. Nació más que nada como abrir un espacio a partir de toda la gente que participaba en distintas actividades de las madres, marchas de resistencia, 24 de marzo y demás, originalmente cuando se abrió la librería del café, se querían hacer actividades que reúna a personas que circundaban a las madres y a la vez crear un espacio. En su momento el proyecto era juntar plata para comprar una imprenta para las madres. Y uno de los sucesos fuertes que tuvo la librería dentro de las actividades que desarrollaba, que eran proyecciones de cine documental con debate posterior, presentaciones de libros, recitales de poesía, de música, obras de teatro. Bueno, a mediados del 99 se empiezan a hacer unos seminarios, que se llamaron seminarios de análisis críticos de la realidad argentina. En 1983-1999 era como 15 años de la etapa constitucional posterior a la dictadura. En esos seminarios había un invitado cada sábado y tuvo tanta repercusión, esos seminarios empezó a tener tanta repercusión, se llenaba el local, el viejo local de la librería, se llenaba. Nos teníamos que poner en las puertas como, nos decía Ebe, como perros duros. Sí, para frenar a la gente porque ya no entraba más, porque se colmaba. Y a partir de la repercusión que tuvieron estos seminarios salió la idea de crear la universidad, que desde que surgió la idea a mediados del 99 hasta que se realizó, pasaron solo 8 meses y ya se estaba inaugurando la universidad. Ellos fueron uno de los que vinieron un día a decir, después de una marcha de la Resistencia, que ellos no querían estar únicamente en un momento con las madres a fin de año, que querían hacer estas cosas. O sea, fueron los iniciadores de todo esto, vamos a poner las cosas como son. El público que se acerca acá es, por un lado, bueno, a partir del conocimiento que se tiene de las madres, a nivel mundial se acerca gente de todas partes del mundo. Por lo general, muchas de la gente que visita Buenos Aires van a conocer tanto la marcha de las madres de los días jueves como el espacio de la universidad y se acerca de la librería para buscar algún material que está. Eso es muy recurrente, que venga gente de varios países. También a nivel nacional, gente que viene de otras provincias, todo el mundo quiere conocer de alguna manera la obra de las madres. No tanto la marcha, los que pueden venir los días jueves y no un fin de semana, los que tienen la posibilidad van todos a conocer la marcha y vienen a conocer también el local donde funciona la Casa de las Madres, la Universidad, la Biblioteca y también la librería. Y hay como ya un público creado que tiene como referencia de la librería por el perfil político que tiene y por los textos que trabajamos. Además, bien recomendados también. Sí, nos recomiendan de muchas librerías cuando van a consultar por algún título, en otras librerías no lo tienen y creen que acá lo podemos tener, no los derivan. Más que nada en eso, en la especialización de esta librería que es textos de derechos humanos, textos referidos a la última dictadura militar y textos de ciencias sociales y de teoría política. Tratamos de tener también bastantes títulos sobre historia argentina y latinoamericana. Creo que debe ser una de las pocas, si no la única, librería que tiene en la parte de América Latina secciones separadas por países con material temático sobre los movimientos sociales y los procesos políticos país por país. Y es lo más importante de mi vida, es por donde paso mi militancia política, donde paso mi vida, paso, digo, ya en lo que es la librería, por lo menos ocho horas diario estoy acá, más todas las actividades que las acompaño por fuera de lo que es la librería, es mi vida misma actualmente. El decirnos hasta mañana, chicos, chao, querido, ¿cómo estás? ¿Qué sabés de las personas que a la mujer están enfermas? Ellos son como, digamos, el puente entre las cosas que a lo mejor, como esta nena que ya está preocupada, que todavía no tuvo, ¿cómo está, Karina? ¿qué pasó? Todas esas cosas que nos unen con amor, lo que nos une es el amor. Primero, porque ellos también comprendieron la lucha de nuestros hijos, y es lo que les van a seguir, estamos seguras de eso, por eso es que estamos dejando todas las cosas en manos de los jóvenes, porque imagínate, yo ya voy a cumplir pronto 85, Juanita 95, tienen que quedar en manos de ellos, y son sanos, buenos, son nuestros hijos, son los nuevos hijos que parimos, estos son. Gracias.